en Instagram un mensaje en el que solicitaban, solicitaban sangre, donadores de sangre para la mamá de Erick Rubín. Si puedes, por favor, Hugo, poner el mensaje al que me estoy refiriendo, donde convocaban la ayuda y solicitaban, pues, que se, pues, presentaran donadores de sangre a positivo en un hospital que se encuentra ubicado en Puebla y daban el número de habitación. Y ahí, pues, podemos leer el nombre de la mamá de Erick Rubín, que es mi, mira, sí, mira, Milansenco, Milansenco. Él es Erick Rubín Milansenco. Ahí está. Entonces, no sabemos más. Yo ya le mandé mensaje tanto a Erick, a mi paisano, como a Andrea Legarreta, me han dejado en visto. Entonces, espero, ¿verdad? Porque muchas veces el silencio te dice mucho. A veces el silencio te cuenta más. Entonces, pues, los dos me han dejado en visto. Ella, de hecho, si se percataron y vieron hoy, y si no se los estamos diciendo, no se presentó al programa, lo que nos hace también, entonces, deducir que, pues, hay, pues, pues, sí, o sea, que está la señora, no queremos poner la palabra grave, pero, pues, si está hospitalizada y si Andrea Legarreta, madre de las hijas de Erick Rubín, de esta señora que fue su suegra, pues, entonces, su 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 ausencia en el programa también nos pone muy nerviosos. Ella tendría que haber estado en el programa y sobre todo también estar ahí, pues, echando sus comentarios porque ella ejerce de la juez Caramelo en esta temporada de las estrellas bailan en hoy. Y les repito, no he tenido, pues, ahora sí que respuesta ni por parte de mi paisano Erick Rubín, ni de la madre de sus hijas, Andrea Legarreta. Pero como no queremos hacer lucubraciones, ni tampoco, pues, de comentar algo que no sabemos, dejémoslo así, nos vamos a ceñir a esta solicitud que hicieron ambos, donde piden donadores para la señora que ustedes están viendo ahí en la fotografía, una fotografía que, pues, sustrajimos de las redes sociales de Erick Rubín Arturo. Ironías de la vida, colega. Ayer comentábamos a Andrea Legarreta muy feliz, festejando, o al menos felicitando a su señor padre por su cumpleaños número 82, y 24 horas después, pues, comparte historias con esta noticia, ¿no?, del amor, dijéramoslo así, del amor de su vida, porque ya ves que se divorciaron desde el amor, entonces, del amor de su vida, Erick Rubín, y bien lo dices, padre de sus hijas, que ahora, pues, bueno, está, y no lo sabemos, no podemos decir en qué situación se encuentra la señora, pero bueno, ya habla de una alerta al pedir donadores de sangre. Sí, y como les repito, no queremos hacer elucubraciones, porque muchas veces, pues, uno tiende también, a lo mejor, a opinar de más, pero lo que sí les puedo decir, porque lo observamos, aquí sí no estoy, a lo mejor, muchas veces dicen, es que los periodistas son amarillistas, son exagerados, son alarmistas, pero sí nos dice mucho, pues, la ausencia de Andrea Legarreta en hoy, porque no está ni tomando vacaciones, ni estamos en un puente, porque pudiera, entonces, solapar su ausencia en el programa, Manuel. Así es, sobre todo, como comentan ustedes, no podemos especular, pero si vemos que la titular, o una de las titulares del programa matutino, y sobre todo, iniciando este reality de baile, las estrellas bailan en hoy, pues, que se ausente, nos da a entender muchas cosas que cualquiera podría especular sin aseverar, y bien lo comentan ustedes, no es de que seamos amarillistas, tanto los periodistas, los reporteros, o los comunicólogos, o los chismólogos de las redes sociales, pues, no podemos comentar más de lo que se ve en redes sociales, y sobre todo, el pedir esta, esta ayuda a a nivel público, entonces, de una manera u otra, esperamos pronta recuperación, y que verdaderamente no pase a mayores. Así es, así es, y les digo, yo, pues, por la camaradería, ¿verdad? No estoy presumiendo amistad, mi cercanía con mi paisano, mucho menos con Andrea Legarreta, que recién, ¿verdad? Hace muy poco, pues, limamos asperezas, pero, pues, quise saber, este, si también podía yo, pues, tender la mano a través de las redes sociales, porque, aunque ellos tienen miles de seguidores, mucho más me sobrepasan en seguidores, en sus cuentas de Instagram, pero también haciendo la unión hace la fuerza, este, Arturo, Manuel, entonces, yo me quise poner a las, pues, órdenes, tanto de Eric, como de Andrea, para saber si reposteaba yo, pues, el, la solicitud, pero les digo, miren, yo me desperté, hoy, yo regularmente despierto entre cinco y seis de la mañana, y después de que me llevo algo al estómago, y de que observo, pues, cómo está el día, entonces, más o menos, como, pues, ya cerca de las seis, encontré ya este mensaje, sí me, pues, sí me asusté, y entonces, les digo, les mandé un mensaje tanto a uno como a otra, y me han dejado en visto, no he recibido respuesta, cosa que también, pues, me pone todavía más nervioso, porque el silencio, muchas veces el silencio, pues, te dice mucho, y si a eso le sumo, que sintonicé el programa hoy a las nueve, y noté la ausencia de Andrea Legarreta, entonces, pues, vamos, vamos a esperar a que ellos, este, pues, den, si es que a mí me, me contestan, y si no, pues, veremos mañana la asistencia de Andrea, que seguramente dirá algo al respecto, y no faltará, verdad, si es que no es la cosa grave, que ojalá así sea, Arturo, que ojalá que así sea, pues, entonces, el viernes, si no está Erick Rubin en la función que ya está anunciada, porque este fin de semana hay funciones de Jesucristo Superestrella, donde él tiene uno de los papeles principales, si el viernes no asiste, pues, a dar la función, entonces, nos pondremos, entonces, empezarán a sonar más las alarmas de lo que ya están sonando, Arturo Oriak. Así es, al menos ahorita ya estos focos rojos ya los empezamos a notar, ya aquí los estamos desmenuzando, los estamos poniendo sobre la mesa, son meras especulaciones, lo que me hace estar quizá un poco más tranquilo es que hoy en el monitoreo que hice, al menos del programa, hoy no noté, ya luego tienen sección de redes sociales y ahí hacen algunas menciones, digo, no lo nombraron, no lo hicieron hoy en el programa, entonces, eso quizá pudiera ser que no es tan importante o tan alarmante, quizá, pero bueno, ya postearon las redes sociales y ya la desaparición, o al menos no la presencia de Andrea Legarreta hoy en el matutino, pues, prende estos quizá dos foquitos de tres alertas que pudieran alarmarnos ahora sí y decir lo que le está sucediendo a la mami de Erick Rubin. Así es, y también, pues, no faltará, ahí ahora ya podemos pensar, ¿verdad?, que, pues, que estando en Puebla la prensa no va a asistir, Puebla está a hora y media de distancia, a hora y media, ¿eh?, y en Puebla también hay muchos comunicadores, hay mucha prensa, entonces seguramente ya alguien debe de estar ahí apostado a las afueras del hospital Puebla, que es un nosocomio, les quiero decir, pues, privado, caro, bueno, como todos los hospitales privados, ¿verdad?, pero sí quiero decirles que también, pues, hay rangos, hay rangos entre los hospitales privados, también se está, un ejemplo aquí, ¿no?, es como decir el hospital Ángeles, que son, pues, de los muy caros, entonces, este hospital que les repito se encuentra en Puebla, es un hospital privado, un hospital caro, pero, pues, también ya no, no dudo que compañeros nuestros ya estén ahí a las afueras del hospital para, pues, ver la presencia de Andrea Legarreta o Eric Rubín. Yo ya me volví a comunicar, este, tal vez, y me disculpo con ellos, tanto con Eric y con Andrea, porque luego uno resulta fastidioso y sobre todo cuando estás en una situación así, pues, también estar preguntando y preguntando, llegas a ser fastidioso, pero ya me volví a comunicar tanto con Eric Rubín como con Andrea para, este, pues, en el transcurso del programa, les podemos, este, pues, robar alguna declaración, se las compartiremos aquí, Arturo. Eso está excelente, colega, y bueno, sí, entre que la cabeza la han de tener por otro lado con otras ocupaciones, esperemos si Andrea Legarreta, un poco más calmada, nos pueda atender, y bueno, ella será, sin duda, la encargada de estar llevando, entonces, a las niñas a Puebla, eso es la lectura que pudiera interpretar al faltar hoy, al programa hoy, y entonces, pues, hablaremos de que si mañana, de nueva cuenta, no se presenta Andrea Legarreta, ya ahí sí, las alertas se encenderán aún más, esperemos, y sí, porque hoy, al menos, en Las Estrellas Bailan en hoy, sí la extrañé. Así es, y también me están informando que, pues, es que yo no las sigo, cosa que, pues, tuve que haber hecho, pero que también, pues, tanto mía como Nina, hijas de Eric Rubín, entiéndase, nietas de la hospitalizada, que también en sus respectivas redes sociales, han hecho, han hecho eco de esta solicitud de donadores. Entonces, pues, les repito, vamos a estar aquí, nosotros, acuérdense que estamos al aire, aquí en YouTube, a eso de las siete y media, y mientras transcurre el programa, volveré a intentar comunicación con Andrea, de hecho, le voy a mandar un mensaje, si me lo permiten, aquí, para que ustedes atestíen. De hecho, de hecho, hay una cosa. Disculpa que te moleste, no quiero resultar fastidioso, no quiero resultar incómodo, pero si me pudieras decir cómo está tu, pues, yo le digo todavía suegra, la mamá de mi paisano, Eric Rubín, porque vi, pues, el posteo en donde solicitan donadores, si pudieras informarme, por favor, te lo agradeceré, y de antemano una disculpa por, pues, por molestar y no quiero resultar fastidioso. Gracias. Pues, ojalá que Andrea atienda este mensaje que les estoy enviando, y aquí estamos al pendiente, aquí estamos, por favor, encárgate también, este, Arturo, de estar monitoreando, pues, las redes sociales de, de los personajes de los que hemos mencionado, a ver si hay algún pronunciamiento, porque, pues, ya, este, han pasado las horas, y me pongo más nervioso, y empiezan, entonces, a acrecentarse las alertas rojas, este Manuel Viramontes. De hecho, lo que iba a comentar era de que desde la mañana, bien lo dices tú, se, se vio esta solicitud por parte de Eric Rubín, y muchos, me incluyo, que no conocíamos bien el nombre de la mamá, pensaron que, que, que más bien él estaba solicitando apoyo para alguien de su equipo de trabajo, o para alguien que estaba cerca a él. Ya después, se supo que era su mamá quien, quien estaban solicitando esta ayuda, y, pues, ahí fue cuando rápidamente medios de comunicación y muchos reporteros voltearon a ver qué acontecía. Ya, algunos estuvieron afuera de Televisa, otros estuvimos ya en las redes sociales, y bien lo comentas, como que en su momento no dimensionas las cosas, y no volteamos a ver a lo mejor a las hijas, las redes sociales, pero yo sí me enfoqué en la red social de Eric Rubín, de Ale Garreta. Sí, te está fallando un tanto cuanto la transmisión, Manuel, este, vamos a, a pedirte que, pues, ahí le muevas a tu modem, porque yo al menos te escucho cortado, este, tú, Arturo. Sí, pero creo que es el ladrido, el ladrido que te gana en el audio, entonces podría ser eso. Correcto, pues, vamos a estar, vamos a estar al pendiente, y también, pues, este, estate con un ojo al gato y otro al garabato, Arturo, y está. Así es. Con las redes sociales de mi paisano, de Andrea, y de las hijas de ambos.